Estiramiento del recto anterior y flexores de cadena De pie, apoyada en una silla, dobla la rodilla y lleva la pierna hacia atrás La mantenemos durante 10 a 30 segundos y repetimos 3 veces Estiramiento de isquios tibiales Sentado, pierna estirada, con las manos trata de tocar la punta del pie Lo vamos a realizar de 10 a 30 segundos y lo repetimos por 3 veces Estiramiento de banda ilio-tibial Este ejercicio lo realizamos de pie Cruza la pierna, inclina el tronco hacia el lado de la pierna que está atrás Y lo mantenemos de 10 a 30 segundos, repitiendo 3 veces Estiramientos de gastro solos De pie contra una pared, lleva una pierna hacia adelante La otra está estirada atrás, sin despegar el pie del piso Ni doblar la rodilla Se inclina hacia la pared, la mantenemos durante 10 a 30 segundos